Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo y profesor Jorge Alvarado Martínez. El día de hoy vamos a revisar los aspectos más importantes del campo formativo, saberes y pensamiento científico de la fase 6 de educación primaria. No olviden suscribirse a mi canal y ser miembros para tener material exclusivo. Entre las matemáticas y las físicas quedan entrelazadas con sus intereses y cobra vital relevancia cuando surgen como una manera de expresar lo que se hace como parte de su vida. Se podrán plantear actividades, situaciones, problemas y juegos adecuados al conocimiento de los estudiantes que les permitan ampliar su conocimiento y punto de vista sobre las materias de las matemáticas y la física. Esa es la correlación que tienen las matemáticas y la física. Bueno, ahora, aspectos importantes dentro de la asignatura de matemáticas. Uno de ellos es que es importante el diálogo constante sobre sus experiencias y actividades dentro y fuera del ámbito escolar, aprovechando sus conocimientos previos. En esta fase es posible identificar contextos y situaciones que se relacionan con la idea de matemáticas y física, haciendo uso de ellas. Estos son algunos de los aspectos centrales de la materia de matemáticas. Dentro de revisar los contenidos de las matemáticas, uno de ellos es que en primaria se sientan las bases para el estudio de los números naturales, sus operaciones, seguir incorporando diversas magnitudes y unidades, lo que nos lleva a extender los números y sus operaciones a decimales y fracciones, así como las figuras geométricas y, aparte de eso, el manejo de la información a través de tablas y gráficas. Y, bueno, continuando con los contenidos en las matemáticas, en segundo y secundaria se trabajará con tablas, ecuaciones, gráficas, que serán útiles para analizar las propiedades de la información, extendiendo las funciones proporcionales a las lineales. Se retoma también el uso del plano cartesiano y, además, también las gráficas de sus funciones. Estos son, a grandes rasgos, los contenidos de las matemáticas a revisar durante la secundaria. Dentro de cómo hacer las matemáticas, al hacer matemáticas, construimos colectivamente herramientas que nos permiten comprender y mejorar nuestra sociedad, que nos ayuden en la búsqueda del bienestar de la comunidad y del entorno que rodea. Sobre todo, el uso de herramientas. Ese es uno de los aspectos más importantes dentro del área de matemáticas. A eso le conocemos cómo hacer matemáticas. Y, bueno, la otra materia es la física. Dentro de la física se manejan aspectos claves, como es pretender explicar y analizar cómo funciona el mundo, que nos rodea, además de la descripción de los fenómenos físicos, que se hace a partir de conceptos de movimiento, fuerza y energía. Además de las interacciones que se analizan, que contribuyen a comprender la noción de energía a partir de la identificación de sus fuentes, manifestaciones, transformación, etc. Ahora, ¿cuál es el papel del docente frente a la asignatura a la materia de la física? Bueno, el maestro deberá identificar los modelos estudiantiles iniciales para la aproximación de conceptos teóricos que puedan estar alejadas de las experiencias de los estudiantes, además de que debe haber un interés primordial en la transición de lo concreto a lo abstracto. Este es el papel del docente frente a la física. Y, pues, bueno, amigos, muchas gracias por parte de su amigo Jorge Alvarado Martínez. Apoya suscribiéndote a mi canal. Ya llegamos casi a 3,600 suscriptores. Así que me en mis redes sociales, en TikTok y en Facebook. También puedes hacer tus donaciones a través de mis cuentas. Ahí te puedo pasar la información y puedes ser miembro por cierta cantidad de dinero durante el mes si te hace llegar el material que necesitas. Muchas gracias y hasta pronto.